El tabaco ha sido un actor protagónico durante años en el desarrollo económico del país. El presidente Luis Abinader, tras el crecimiento que ha registrado el sector tabaco, dijo durante su conferencia en la celebración de los 30 años de Procigar, que se ha expandido el programa de siembra en diferentes zonas del país, como en el sur, que incluye a Asua y las Matas de Farfán. Además, también se desarrolló una adecuada planificación del cultivo, acompañado de un programa de incentivos como la preparación de las fritas de piezas, apertura de pozos y limpieza de canales de tierra. El mandatario además destaca el papel jugado por la mujer dominicana en el trabajo de la aromática hoja. Quienes tienen la tarea de transformar en el delicado toque de sus manos, este producto es estrella de los dominicanos. El ministro de Industria, Comercio y Bipimes, Víctorito Bisonó, también destaca el crecimiento del sector. Hemos sido testigos en los últimos años de que el tabaco vive su mejor momento. Y esto ha sido posible gracias al compromiso asumido por el presidente Abinader, a quien agradezco sinceramente la confianza depositada en el Ministerio de Industria, Comercio y Bipimes, para coordinar la comisión que articuló y que ha puesto en ejecución el plan de relanzamiento de la industria del tabaco. Los hechos proyectan una gestión de acciones contundentes y de promesas cumplidas. En el encuentro, tanto el presidente Abinader como el ministro de Industria y Comercio recibieron reconocimientos de parte del sector empresarial de Santiago. Luego el presidente continúa con su agenda, donde inaugura proyecto habitacional y deja en funcionamiento la plata de tratamiento de agua potable, la Noriega 1. En Santiago, Chinormarte, RNN.